Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Varela, trabajo como especialista en experiencia de cliente para Verdeck Industrial, conocida en Tegucidad, Honduras, como Basileus. Pues hasta ahora me ha encantado el seminario, bastante entretenido. Me llevo muchas frases importantísimas, impactantes que nos compartió. Gracias a Dios, pues, éramos una empresa que el nivel de quejas no es tan alto, sin embargo, el canal a través del cual nos entran, en su mayoría, son a través de las redes sociales, pero siempre hay como uno que otro cliente que nos toca, pues, atender en las tiendas y sobre todo, pues, poder bajar todo ese conocimiento a nuestros asesores de venta. Contamos con 19 tiendas en todos los segmentos de la ciudad, así que tenemos como de todo un poco, todo tipo de clientes, pero es bastante valioso para nosotras el poder aprender esas técnicas, expresiones, palabras, inteligencia emocional que nos puedan ayudar, pues, a brindarle la mejor solución al cliente y sobre todo de forma rápida y alta.